¡Buenos días, mis reyes! Mirad cómo os recibo hoy. Acabo de venir de la calle y mirad que me viva la capucha. ¡Qué pintas, por favor! Me he puesto esto para que no se me vaya la capucha para atrás, porque hace un viento... Pero viento, ¿eh? O sea, es que iba por la carretera y es que he visto árboles, pero gigantes, caídos. O sea, tremendo, tremendo. Bueno, otros años también ha estado así la cosa, pero vamos. Y es que he tenido que salir porque yo no iba a salir esta mañana, porque me he levantado con una jaqueca tremenda. Pero una jaqueca... Y además es que yo cuando tengo jaquecas... O sea, yo tengo pocas, ¿vale? Tengo que admitirlo. Y a mí lo que es el dolor de cabeza no me da tanto. O sea, no es tanto el dolor de cabeza. Pero yo ya ayer notaba que me estaba doliendo un poquillo. Me estaba doliendo, doliendo. Y yo digo, tú verás mañana. Porque claro, cuando yo me duermo así, al día siguiente me levanto con ganas de vomitar, el cuerpo cortado, pero fatal, 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 fatal. Y la cabeza... ¡Bum, bum, bum! Pero ya os digo, es más la sensación de mala. O sea... Y yo me acuerdo que fui al médico y yo dije, mira, a mí la jaqueca puede ser que me dé esto. Y me dijo que sí. Que es uno... La verdad es que la gente que conozco, Joaquín, tiene muchas jaquecas. Mi madre tiene muchas jaquecas. Y ellos no... Me dicen que ellos no tienen esos síntomas, que ellos es la cabeza nada más, ¿no? Pues a mí me da eso. Y ya esta mañana estaba ahí yo, tomándome las tostadas. Poquito a poco. El té, poquito a poco. Y yo diciendo a Joaquín, yo no puedo llevar al niño. Yo no puedo llevar al niño. Lo tienes que llevar tú, porque es que como mucho lo puedo vestir, pero ya está. Y ya luego fui mejorando. Y me estaba duchando. Y cuando salí, Joaquín me llama y me dice que la mochila no está. Digo, ay. Digo, bueno, pues ya está. Yo estoy un poco mejor. Voy ahora después y se la llevo a clase. Así que ahora he vuelto. Pero no veas que digo, no llego, no llego viva. Y mirad, he encendido. Bueno, no se ve ahora mucho. Jo. Pero he encendido el árbol. Es que además, con la oscuridad que hay fuera y todo, que he tenido que encender hasta la luz de casa, pues me da una sensación de hogareño. Me falta la chimenea aquí. Y digo, voy a encender el árbol, tío, que pega un montón ahora mismo. Jo, no tiene... Yo le voy a comprar otras luces, eh. Mira, qué pocas luces. Es que están medio rotas. Bueno, total, que ya después de echaros la charla, me voy a hacer cosas. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer la comida ya. Que ya he terminado el vídeo. Limpio un poquito. Y... Voy a hacer una cosa rara. No sé, he sacado dos pechugas de pollo. Porque mi idea era hacer una ensalada... ¿Qué hago yo? A veces una ensalada con pollo, piña, manzana, pero no tengo piña. Entonces, mira por internet. Esto de cuando uno le da el venazo y comete ese error. No, en serio. Es que yo cuando busco recetas, al final no me sale muy allá. Pero bueno, lo voy a intentar otra vez. Voy a hacer pechuga de pollo. La voy a abrir por la mitad. Es una receta que he visto por ahí. La abro por la mitad, le pongo lonchas de jamón y de queso. Lo enrollo. Lo envuelvo en film transparente. Que yo no sabía que eso se puede meter en el microondas. Supongo que sí. Se envuelve bien, como si fuera un rollito así, bien cerradito por los lados. Y se mete en el microondas 10 minutos. Y luego se corta y se quedan como unos taquitos así y dicen que está bueno. Yo no tengo lonchas de jamón. O sea, de queso. Así que le voy a poner esto. Porque tenía yo aquí queso para una pizza. Supongo que será parecido. Inventos de Paula. A ver qué sale de aquí. Y aparte dice que eso se moja, para que no quede tan seco, se moja en tomate. Entonces estoy friendo un poco de tomate. Lo pondré en unos platitos. ¿Habéis visto el jersey verdecito con brillo? ¡Qué mono! Este es el que os dije yo, os enseñé el otro día. Bueno, voy a ver qué sale de aquí. Vale, ahora lo he enseñado. Si estuviera aquí, Joaquín estaría muerto de la risa con esto. Porque, decidme vosotros si esto os parece un rollo. Joaquín estaría diciendo que esto... ¿Qué? Bueno, no sé qué os parecerá. Este es el de Joaquín. Y vosotros habéis dicho que no tiene muy buena pinta. Os aseguro que el mío tenía peor pinta. Así que os enseñaré el bonito. Arturo, ¿esta mañana? ¿No ha pasado esta mañana? ¿Qué había esta mañana? ¿Por qué estar solo así? ¿Por qué estar solo así? Porque ha llovido. Hacía mucho viento, ¿verdad? Sí. ¿Han caído árboles y todo? Sí. Caído, que están caídos. Sí. En el cole, están todos árboles doblando. Y a la próxima tormenta, se caerán todos. Sí. Las llamadas. Sí. ¿Y tú cómo has llegado al cole? ¿Volando entonces? ¿Qué? ¿Tú cómo has llegado al cole? ¿Volando entonces o qué? No, en coche. Me he equivocado y estoy siguiendo el navegador andando. Porque nos hemos perdido. Yo no sé dónde está el sitio. No sé dónde está el sitio. Te explico. O sea, ¿sabes qué tú quieres decir? No, lo... No, ya no pasa. Solo pasa si está vacío. Solo pasa si está vacío. Esa es Joaquín cuando trabaja y habla por teléfono con clientes, no para, no para, no para, no para. Y después dice que Arturo lo ha sacado de mí, pero Arturo ha sacado de hablar a su padre. No para, o sea, se puede tirar horas, así, al teléfono, horas, y luego dice, no tengo tiempo, ¿cómo no vas a tener tiempo, hijo? Le está diciendo a Arturo que hay migas de pan en su cama. Porque le da por meterse el pan del cole en el bolsillo y se lo come cuando llega a casa, de verdad. Os voy a explicar un poquito, paso a paso, lo que hacemos, la rutina, digamos, de noche de Arturo. Bueno, pues ahora Arturo se va a poner pijamita después del baño, ¿verdad? Sí. Que por cierto, bueno, aquí se le ha formado un rizillo, pero la corta ha cortado al final. Porque me ha dicho, si lo quieres largo, dice, no se lo cortes, simplemente déjaselo largo. Y es que yo le veo unos pelos a veces a Arturo que digo, no puedo. Así que al final se lo ha cortado, corto. No sé, a lo mejor cuando tenga más cantidad de pelo, a lo mejor me atrevo más. Es que Arturo tiene muy poca cantidad de pelo, entonces cuando se le enreda y se le pone feo y se levanta, se le ven calvas por todos lados. Y queda como un peluche viejo despeluchado, ¿sabes? El resto del tiempo está bien con sus rizos, pero en ese momento parece un peluche despeluchado. Arturo ahora se pone el pijamita, mientras yo hago algo de cenar, que normalmente es algo muy light, muy poquilla cosa, yo no hago una cosa muy grande para cenar. Él se va a ver la tele un rato, que yo creo que este es uno de sus momentos favoritos. Sí, es uno de sus momentos favoritos. Ahora estoy comiendo puré de patatas con chanchichas. Ah, es que está muy decidido a explicaros su rutina de noche. Ha dicho que lo iba a explicar, ¿eh? Ah, él tira muy sencillo que se te forma aquí. El colacao siempre se toma, un colacao después de cenar. Sí. Ahora, Arturito, se tiene que... ¿qué? Ir a la cama, ¿no? No, primero, antes de eso, vamos al baño y nos lavamos los dientes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ahora papi acaba de venir de esgrima y se está duchando. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el cepillo de dientes y nos lo llevamos a otro baño, ¿no? Sí. Venga, que lo cojo yo. Qué concentración lavándose los dientes. Estás muy metido en tu papel, ¿eh? Hay que encender su luz de... de la mesilla y poner la luz de ambiente que existe y entonces ¿qué es lo que hace ahora mami? leen un cuento seguramente se ve fatal con esta luz pero es lo que hace nos vemos naranjas ahora mamá le lee un cuento que normalmente no suele ser un cuento, suelen ser dos porque suele convencerme para leer el otro y lo estoy leyendo ahora este libro que se lo regalaron los reyes magos que tiene cuentos de navidad buenos, muy educativos ¿verdad? ¿qué te cuentan estos cuentos? no los cuento pues vaya aprendizaje ¿las has hecho? bueno, para empezar Arturo necesita tener los peluchitos a un lado, al otro todos bien tapaditos junto con él esas cosas las ha sacado su madre a ver, no es que yo lo haga ahora ¿vale? pero en su día era yo un poco maniática también este es Bugs Bunny es el último que ha entrado en la casa ¿verdad? este es el manete el peluche de papá de cuando era pequeño Django y Perrete y ahora Artureta me va a dar un beso que te quiero mucho te quiero mucho que sueñe con un angelito que sueñe con un angelito que se ve más bien que se ve más bien hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana mwah lashing through the snow in one horse open stay o'er the fields we go laughing all the way